buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a voy a hablar un poco de mi canal youtube que pasó con humo games parte 2 y la verdad es que lo que pasó es que me fui en youtube muchas veces yo tenía más de 500 suscriptores la verdad y bueno el vídeo más famoso es este con 2624 visitas y puedo saber que 26 gilipollas no saben utilizar esta página web bueno aquí comentarles bueno la verdad aquí la página web dix maxi suscríbete en mi facebook y el canal de youtube bueno el no sube vídeos ha decidido no subir vídeos y bueno la verdad es que estoy paseando un poco en mi canal de youtube bueno aquí las opciones creadas si tengo reproducciones en privado como este este y este y este vídeos que me gustan he puesto que hace más de 100.000 vídeos al máximo de 100.000 más de 100.000 vídeos aquí los comentarios más información la verdad es que he tenido poemas y yo estaba haciendo cómics la verdad yo hago cómics y no podía hacer vídeos y por flojera también por flojera también también el clave capítulo 2 el capítulo 1 esos son vídeos privados la verdad es que yo no escucho a los suscriptores bueno sí pero no a todos en plan yo hago mis vídeos en plan no voy a no voy a hacer vídeos porque esta persona pide este vídeo sabes yo no yo hago vídeos porque quiero y repito youtube no es un trabajo vale comentarios comentarios canales aquí tengo todos los canales suscriptos aquí tengo más de 994 suscriptores suscriptos la verdad desde 2015 a 2020 actualmente bueno la parte 2 el final la serie es empezaré este marzo y adiós suscríbete por youtube comparte el comentario hoy es el 29 de marzo de abril de febrero adiós el último vídeo es este el último vídeo es este el vídeo menos famoso es este y tengo 477 vídeos voy a llegar a 500 vídeos ya por eso y por eso me fui en youtube por problemas que tuve y porque estoy un poco desanimado ya de hacer vídeos adiós y y y y y y